¿Qué es el concurso de relatos? ¿Qué es lo que escribe la gente aquí en Linares? Aquí tenemos muchos clientes que leen mucho y seguro que algunos escriben. Vamos a ofrecer un espacio donde se pueda mostrar eso que hacen y bueno llevamos 20 años y sigue funcionando y hay años donde se presenta muchísima gente, otros años hay menos participación pero en general estamos contentos con la participación porque aunque en algunas ocasiones sean pocos los que se presentan los trabajadores, los trabajos tienen bastante calidad y bueno nos alegra que la gente escriba y nos alegra que tenga ganas de participar en este concurso y de que sus obras salgan a la calle y demás. Este año ha habido poca gente, han sido 9 solo los que se han presentado, pero ha sido más local, hay otros años que a lo mejor hay 40, 50 participantes pero gran parte de los participantes son de fuera y no pasa nada, o sea que el premio se da igual pero nos gusta o nos interesa que sea gente local, vamos que sea gente de aquí del entorno, no de Linares, pero bueno hay años que han ganado gente de Menjipa, de Bailén, de Jaén, un poco en el entorno más cercano que es lo que se escribe, que es lo que se hace. Sí claro, hoy lo que se hace es presentar el libro con los ganadores, los tres relatos ganadores del año pasado y hoy al final del acto pues daremos a conocer el acta del jurado de este año. Gracias.